Diccionario. Arroba diccionario. Dificultar. Es un verbo que significa hacer más difícil o complejo el desarrollo o la realización de algo. En un sentido general, se utiliza para describir la acción de introducir obstáculos, complicaciones o inconvenientes que impiden o retrasan el logro de un objetivo o la ejecución de una tarea. La palabra puede aplicarse a situaciones, procesos o condiciones que presentan retos adicionales o que requieren un esfuerzo mayor para ser superados. Dificultar implica aumentar el nivel de dificultad en comparación con lo que sería un escenario más sencillo o directo.